El día de ayer en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que pese a que el grupo de partidos que apoya a su proyecto político no tiene una mayoría calificada para pensar en reformas constitucionales él de todos modos va a presentar tres, las anunció dijo que una reforma para fortalecer a la CFE otra para adscribir a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa y una tercera para cambiar al órgano electoral, crear uno nuevo en lugar del INE necesita forzosamente el oficialismo del apoyo de algunos legisladores de oposición para lograr las dos terceras partes que requieren una reforma constitucional obtendrá esa mayoría las propuestas del presidente se lo vamos a preguntar a Marco Cortés, el jefe nacional del PAN ¿Cómo estás Marco? Buenos días Qué bole Pascal, qué gusto saludarte, buenos días a ver, esa es la buena noticia del 6 de junio Pascal ya vamos a tener que dialogar, que construir lo que sea mejor para México y para las instituciones, para los equilibrios, para los contrapesos para el ingreso de las familias y concretamente, de lo que me preguntas, ayer dialogábamos los tres dirigentes nacionales de los partidos de la coalición va por México y hemos dicho que, por supuesto que no en aquello que nos lleve hacia una dictadura ¿Cuál de estas iniciativas nos lleva hacia una dictadura? En el caso de la de seguridad nosotros no podemos aceptar que se militarice la policía en México Eso es lo que ocurre en Venezuela Ningún país democrático tiene militarizada su seguridad A ver, pero ahí, perdóname que te interrumpa Marco Déjame hacerte la pregunta Policías civiles bien equipadas, bien preparadas que regresen los recursos para el fondo para el fortalecimiento de las policías municipales para las estatales no a la militarización ¿Qué opina la gente de izquierda? Si López Obrador prometió que los militares regresarían a los cuarteles Hoy está haciendo exactamente todo lo contrario A ver, pero déjame preguntarte esto, Marco ¿Hay alternativas? Porque ayer lo presentaron en función de que hay que ser prácticos Así lo dijo Durazo el día de ayer Te pregunto, ¿no lo verá así la población? De que ante lo que está pasando pues realmente no hay alternativa más que recurrir a las Fuerzas Armadas ¿Qué dirías tú al respecto? No, hombre, es una manzana envenenada No podemos ir como Venezuela a una dictadura Eso no lo podemos permitir Al contrario, si queremos entrarle al problema de la inseguridad hay que fortalecer y eso es con recursos que se han quitado Este gobierno les quitó muchos recursos a las policías civiles Hay que fortalecer las policías civiles Hay que fortalecer las policías estatales La federal que desapareció a este gobierno pues por eso las cosas están como están y hay que fortalecer las policías municipales hay que coordinarlas, equiparlas, pagarles bien Eso es lo que se tiene que hacer porque no podemos simplemente ir a una salida aparentemente fácil de militarizar porque ese es un paso claro, Pascal hacia una dictadura Dime tú, ¿qué país democrático del mundo tiene militarizada la policía civil? Bueno, no, y de hecho convenciones internacionales firmadas por México pues dificultarían mucho que nuestro país pueda hacer eso legalmente a pesar de reformar la constitución si es que lo logran pero bueno, me dices no vamos con eso Y la Comisión Internacional de los Derechos Humanos por supuesto que no estaría de acuerdo en una medida como esta porque es contraria a los derechos humanos es contraria a una democracia porque las cosas tienen que separarse muy bien el ejército tiene ciertas funciones y las policías civiles otras y nosotros aceptamos que haya colaboración pero no ya una militarización eso es simplemente inaceptable Bueno, entonces no van con esa tampoco van con la del fortalecimiento de la CFE A ver, nosotros claro que queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad pero no como un monopolio sino como un ente que compite eficientemente y que permite que haya competencia con las energías limpias, renovables que ya no haya apagones porque en este gobierno ya se pusieron de moda los apagones y todo aquello yo te diría, Pascal que fortalezca sin monopolizar por supuesto que estamos de acuerdo nosotros queremos que la Comisión dé resultados a los mexicanos nosotros queremos que tengamos garantizada la energía pero no como un monopolio ineficiente como hoy lo estamos viendo cada vez más Bueno, no como lo propone el presidente y en la tercera la de desaparecer al INE porque así lo entiendo y crear un nuevo órgano electoral ¿Cómo irían ustedes con esta reforma? Hay que decir, Pascal que no conocemos la propuesta solo el dicho no la han enviado entonces no tenemos nosotros ningún texto por el momento a analizar habría que esperarlo para revisarlo con toda seriedad el tema del INE, Pascal nosotros no estamos porque el INE se ha sustituido por supuesto que no si uno de los que hicieron bien su trabajo este 6 de junio fue el INE lograron instalar el 99% de las casillas se mantuvieron firmes sacaron tarjeta amarilla sacaron tarjeta roja cuando lo tuvieron que hacer todo aquello que sirva para fortalecer al actual INE adelante todo aquello que sirva para fortalecer la democracia por supuesto adelante pero no aquello que había dicho el presidente en enero de este año donde el INE pasaría a ser parte de la Secretaría de Gobernación o pasaría a ser parte del Poder Judicial por supuesto que no nosotros queremos tener Pascal un INE autónomo ciudadano independiente como el que tenemos y si se trata de fortalecerlo adelante pero no cambiarlo y mucho menos debilitarlo Marco ¿irían con la desaparición de los legisladores plurinominales? nosotros vamos por la desaparición de la sobre representación hay una sobre representación particularmente de Morena que no ha sido atendida completamente México requiere pluralidad pero no una sobre representación en la Cámara de Diputados de la que goza Morena curiosamente entonces iríamos más bien por eso pues muy bien diálogo sí pero no en no aprobar las reformas por lo menos como las planteó el presidente el día de ayer eso digamos sería la síntesis de tu planteamiento con la más constructiva actitud con propuestas de solución a los problemas que tiene el país es como iremos pero la gran noticia Pascal es que ya empezamos a dialogar eso es lo que cambió el 6 de junio que ahora el presidente diga bueno pues ahí está la propuesta para que la analicen eso era lo que queríamos discutir analizar y hacer las cosas bien todo lo que sea bueno para México Pascal nos verás apoyándolo todo lo que debilita instituciones equilibrios contrapesos o de pasos a una dictadura como el tema de seguridad por supuesto que no lo acompañaremos pues Marco Cortés te agradezco mucho estos minutos muy amable yo a ti Pascal un fuerte abrazo que estés bien igualmente Marco Cortés es el jefe nacional del PAN que no lo aseguro que simpan que la believe que la kombinación es unsein que no lo hicimos así